¡Lisa! 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 ¡Batson! ¡Es seis de la mañana! Así es. Ojalá te guste tu regalo. ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pime Chorro! Sale pintada, siempre esfumada, tus amigos dicen que... Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolito. La colorada, está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. La colorada, tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasar. ¡A ti le cantas! ¡A ti le cantas! ¡Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú! ¡Lávatela con champú! ¡Yes! ¡Eve que es el mejor regalo de cumpleaños, que ha tenido! Gracias Bart, gracias Michael Mata chicos